Señores, Chucky Music con Tony Tambora en Chilcha. Que quede claro, no soy guirero, pilas de errores me excusan. Suéltelo maestro. Descansar sus labios, en mis labios dice el amor. Soñadora dice que sos tatuar del perro, su escatora. Quiere el amor, te adoro. Mi ídolo es el amor, te adoro. En mi paloma está que mata tu alma. Tanto de tu cuerpo entero, tu nombre no será. Tu boca, la media mujer. Váñame con tu amor. La presa de que el amor se te haré. Hacer ayer, tú conmigo y yo contigo amanecimos viviendo. Quise volverte a ver, quise volverte a ver. Y por amor Cientidad No me encuentres Y se quise en mí Yo no voy a pedir Cielo y ya la luna Y al sol y al suelo Caí En la parte de amor me abogó Y regresa a caminar Y en tus brazos Mariela, David, Guadalajos Se compara Y me hace ayer Tú, tu amigo y yo Contigo amanecimos Viviendo después Quise que amor Vieran a tracer Fue muy lindo Mi sueño que traje Tú, tu amigo y yo Contigo amanecimos Perdido, viviendo después Quise que amor Vete a la vez Mi bonito amor Fue muy lindo ¿Cómo se puede ir a la vez Chi-chi Beat down Fue muy donation Yeah Pero vamos. Jesús mío. Dios mío. ¿Es una chischa? Eso no es... Eso nada más es... Choco en musicista muy suerte, por una chisque joke quinto. Papi, ¿tú sabes? Activo. Tú en chischa, tú sabes que eres bueno, te lo veo mejor, y es the best. Ya tú sabes, suéltalo.